La ciudadana Carmen Pereira Buitrago pide ayuda para solventar gastos en su tratamiento de salud cuya afección es en un miembro inferior denominada artrosis de rodilla derecha. Le requiere un reemplazo total. Pereira Buitrago manifiesta que el médico especialista le pide paciencia porque aún no se ha reunido la junta médica para el tratamiento. Ese problema lo tengo hace ya más de seis meses, tuve una caída y de ahí para acá yo no he podido trabajar. Realmente pues yo lo que estoy pidiendo ahorita es que me colaboren con regalas que me salga la junta médica para que me operen porque debo arriendo, debo servicios y soy de escasos recursos. ¿Ha presentado algún, primero a qué EPS pertenece y si le ha hecho solicitud formal? Pertenecía a Cossalud y ahí como me rediquí aquí a San Gil entonces me pasaron a la nueva EPS. Yo ya he ido al hospital, he ido a la clínica y me mandaron ahorita a sacar una radiografía, me la han sacado, ya me mandaron para el socorro a sacar junta médica y yo ya las pasé, escasitamente hablé con el doctor Rito y él me dice que toca tener paciencia porque no ha llegado la hora. Eso es lo que realmente yo ya no me siento capacitada de andar. La señora Carmen insiste en que la EPS le solicita paciencia hasta que salga la orden para el procedimiento médico. Solamente lo que me respondieron fue que me tocaba tener paciencia, eso fue todo lo que me dijeron y para yo medio poder calmar el dolor me tocó a contramador. Digamos, la administración municipal tiene una subsecretaría de salud, usted ha recurrido a ella en busca de que ayude a presionar para que le tranquilice. Venía aquí a la alcaldía y me dijeron que aquí no me podían dar información. Mientras la junta médica decide la suerte y protocolo de la paciente, esta ha comenzado a solicitar ayuda de la comunidad. Pues ahorita quiero que me debreguen a colaborar, ¿cómo hago para silenciar lo de la cirugía? A mí lo que me interesa es poder que me operen y poder volver a trabajar. ¿Cuánto lleva sin trabajar? Seis meses completito sin trabajar, tengo deuda de arriendo y de servicios. ¿Hubo una incapacidad por cuántos días fue? Siete días, siete días de incapacidad. La señora Pereira Buitrago dijo que espera que las personas de buen corazón le ayuden para solventarse mientras los médicos toman la decisión de efectuar la cirugía previa a aprobación de la entidad en la que está afiliada, nueva EPS. Las ayudas pueden ser canalizadas por el teléfono celular 313-313-3571. 313-313-3571.